En una muestra impresionante de unidad y determinación, miles de ciudadanos se congregaron en las calles de Chancay, bajo el lema, Chancay no cierra vías, abrimos puertas para el desarrollo del Perú. La multitudinaria concentración pacífica, liderada por dirigentes de las diferentes zonas del distrito y respaldada por nuestro alcalde, Juan Álvarez Andrade, demostró el fervor y la voluntad de la comunidad para impulsar el progreso en la región y en todo el país. El evento, que trajo una participación récord, tuvo como objetivo principal presionar al gobierno central para que agilice la ejecución y destrabe de obras necesarias en diversas infraestructuras y necesidades básicas, así enfrentar el desarrollo del megapuerto en la zona, dado que este proyecto de suma importancia estratégica no solo promete impulsar la economía local, sino también se vislumbra como un pilar fundamental para el crecimiento a nivel nacional. Por ello, es crucial que se tomen medidas para mitigar cualquier impacto negativo en nuestro distrito. El alcalde, Juan Álvarez Andrade, en un emotivo discurso durante la marcha, reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible de Chancay y su determinación para trabajar de la mano con las autoridades nacionales. Una vez más, el pueblo de Chancay respalda al desarrollo, respalda el progreso y todos nos estamos uniendo con un solo fin. Nuestro fin es sacar adelante a Chancay como siempre hemos luchado para todos. La marcha de hoy no solo fue un evento de protesta, sino también una poderosa demostración de la fuerza cívica y el compromiso de la comunidad de Chancay con un futuro próspero y prometedor para todos. En un país que se necesita de proyectos visionarios y líderes comprometidos, eventos como este son un recordatorio inspirador de que el cambio es posible cuando la gente se une en pos de un objetivo común. Chancay